Ok, bella gente, aquí venimos arrasando este viernes, agárrense su tecito, su cafecito, su agüita y siéntanse cómodos, estamos en familia. Hola, bella gente, soy Ali Cortés, fundadora de Bienestar Latinx, inspiramos, empoderamos y creamos líderes con cultura. Y hoy vamos a tener un episodio que no, se lo quieren perder, lo van a querer repetir, lleno, lleno de tanta riqueza. Tenemos hoy a René García Hernández, hola, hola, hola. Y hoy vamos a hablar de cómo reclamar tu bienestar y tu historia. Todos tenemos una historia y hay que contarlas y que sea, que venga de nosotros, que no nadie más esté escribiendo nuestras historias, que sea de nosotros. ¿Verdad? Es algo tan importante. René, ay, es que estoy tan emocionada a hablar de todo lo que estás haciendo, aparte de ser confundador de Bienestar Latinx, también estás haciendo cosas increíbles en la comunidad. Y también queremos cubrir todo eso. Entonces, nada más para introducirte bien, para que sea, si no conocen a René, you're missing out, ¿ok? René desde Michoacán, México. Aquí llegó hasta Santa Bárbara. Gracias, gracias, Césito. Iluminando el camino para jóvenes y familias, creando espacios de transformación con diversidad, ecuidad y inclusión. Eres un agente de esperanza y de cambio, René. ¿Cómo te sientes hoy? Gracias, gracias, Ali. Mi amiga, mi colega. Mi, como se dice en inglés, photon. Es un bundle of energy. Un grupito de energía. Tú y yo siempre tenemos mucha energía. También. Nosotros, me siento hoy muy inspirado, con mucho poder y esperanza, porque en verdad esta semana vi a comunidad juntarse y caminar uno al lado para hacer los cambios que estamos haciendo cada día. Así que estoy listo. Es viernes. El cuerpo lo sabe. Estamos listos para bailar, para la pachanga, para el fin de semana. Así que me siento ahorita. Eso, René. No, pues ya nos pusiste, nos diste mucho ánimo, René. Y gracias por estar con nosotros este viernes. Vamos a empezar con una pregunta. Dinos un poco tu historia. ¿Qué es lo que extrañas de Michoacán? Buena, buena pregunta, Ali. Bueno, mi mamá me trajo al año, al año y medio, creo, de Michoacán. Y aquí llegamos a Santa Bárbara desde, ¿desde cuándo? Sonó conozco mucho a Puro Andirón, Michoacán, porque me trajeron al año. Pero de lo que ha conocido, de los cuentos, de las historias, de los legados, de las requises de nuestra cultura mexicana, sé que es un lugar maravilloso, poderoso, con gente poderosa y inteligente y con mucha riqueza de cultura. Así que lo que, lo que extraño más es, pues, el conocer. Yo sé, en veces siento que con todo lo que hago con la persona que soy, sale esa, esa riquez. Así que sí lo miro y lo digo. Pero es lo que extraño, pues, lo que extraño es la oportunidad, el privilegio de poder ir y regresar, de conocer a Michoacán. Pero sé que es un país y un lugar maravilloso y mágico. Ay, no, pues ya, yo ya quiero ir también. Vamos, uno de estos días, vamos a estar ahí, vamos a, ¿te acuerdas de esta entrevista? Aquí estamos, haciendo un documental, ¿verdad? Exacto, vas a ver, un día vamos a tener la licencia de ir. Eso, eso. Y, ¿qué es lo que más te gusta de tu cultura? ¿Qué es lo que más te gusta, pues, reflejar a la comunidad de tu cultura? Para mí es la autenticidad, the authenticity, de ser tú. Viven una vida muy simple, con mucha, como digo, riqueza. Y es lo que me gusta. O sea, creo que, aunque no crecí y no me desarrollé ahí, siempre traigo ese poder de ese lugar de, tú, tú ven, en todos los espacios que tienes el privilegio de estar en este mundo y vivir, tú sigue con de donde viniste. Como dicen en inglés, the heart is where the, or home is where the heart is. Y el corazón, nosotros lo cargamos. Así que, si estoy aquí, si estoy allá, o si estamos en, en, en Japón, allí va a ser donde, donde, de, de donde somos y donde está el corazón. Así que, yo, allá sí es como que, pero la autenticidad, es lo, es lo bonito. Yo, como me miran ahorita, así voy a ser y así soy. Pero, bueno. Oye, y hablando de Japón, ¿sabían que Japón también les encanta nuestra cultura? Y hasta en China. Me ha tocado ir una vez y bailan la salsa, bailan la cumbia. O sea, como que estamos ahí en México. Entonces, me encanta lo que estás diciendo, René. René, cuando llegaste, tenías un año y empezaste la escuela. No al año, ¿verdad? Pero ya empezaron cinco, cuatro años. Y se puede decir, y porque a mí también mi historia, pero son varias historias que escuchamos también, que es totalmente otra experiencia, ¿verdad? Cuando nuestras familias venimos de otra cultura, otro país, nos estamos acoplando, estamos tratando de sobrevivir, pero también viviendo nuestra cultura. ¿Cuál fue tu experiencia como estudiante inmigrante en el sistema escolar? Sí, buena pregunta. Hay una pregunta que en veces sorprende a muchos, porque gracias a Dios y a mis esfuerzos, me acabo de agradar con mi maestría en educación y liderazgo. Muchas gracias, muchas gracias. Fue muy difícil como persona indocumentada. Y bueno, mi experiencia, mi trayectoria educativa como estudiante inmigrante y indocumentado. Fue muy difícil. Nunca fui estudiante, no solamente por la cultura, ¿verdad? Porque, bueno, mi mamá solamente fue al tercer grado y mi papá nunca fue a la escuela. Así que la educación nunca fue algo, aprendimos nosotros como familia, que es algo importante. Así que toda mi trayectoria, aunque sí tuve la oportunidad de estar en el preescolar, que es algo muy importante que todas las familias entren a los cuatro, hasta pre-k creo que tienen ya, desde los cuatro años adelante, entren a las escuelas. Porque en verdad cambia y cambia todo de la pedagogía, de las habilidades que un estudiante recibe, ¿verdad? Pero para mí fue muy difícil. No solamente por las identidades que tengo y también como soy gay. Fue otra cosa compleja, ¿verdad? En este sistema educativo, las experiencias que viví. Pero yo, como dije a mi mamá, era estudiante burro. Porque es que no, para mí estar sentado y para mí la materia que nos enseñaban en el sistema educativo aquí, en verdad nunca me capturó mi... No, no, no era representado en los materiales en la escuela. Así que se me hizo muy difícil. Y más difícil porque, como les dije, mi mamá y mi papá no me podían ayudar. No solamente porque no sabían el lenguaje, pero también porque ellos no tuvieron una educación formal. Así que era muy, muy difícil. Pero ya que crecí y entendimos juntos como familia, hay comunidad de que la educación es algo muy importante. Y hay diferentes maneras de ser exitosos en la educación y en el conocimiento. Así que aprendí, aprendí que era algo que necesitaba para salir adelante y estar en los espacios y en los roles que tengo ahora. Y pues así salí, pero era algo muy difícil. Esa es otra historia de que puede ser una entrevista larga y sola, pero del idioma, de la cultura, del material, de los estándares. Era muy difícil. Parece como Marc Anthony. Valió la pena, ¿verdad? Valió la pena porque aquí estás haciendo un trabajo enorme en nuestra comunidad que tiene que ver con la educación. Todo esto es tu historia, tus maestrías, tu experiencia. Y dijiste algo que hay bien clave, que no lo hablamos. Y espero que todos los distritos escolares, todos los educadores entiendan este concepto. Que como en nuestras familias vamos aprendiendo juntos. No es de que, y hay que aceptar eso. Y hay que darle, hay que ser inclusivo. ¿De qué significa si toda la unidad de la familia está aprendiendo juntos? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos llegar a la familia del corazón? Eso fue, anótenlo y porque queremos llegar a los distritos también, a las juntas de la ciudad, a decir, hey, hay muchas maneras de ser exitosos. Tus palabras. Pero no, así mero. Y pero sí tengo que reconocer y darle reconocimiento a mi mamá y a las mujeres en mi vida que me han hecho el hombre que soy hoy y el líder que soy hoy. Porque aunque la educación, el sistema educativo quizás no me enseñó muchas de las habilidades que ha fortalecido ahora y que uso en mis trabajos todos los días, lo aprendí de la cultura y de mi mamá y de los otros adultos en que me ayudaron a ser la persona que soy hoy. Y lo que digo por eso es, por ejemplo, en el trabajo que hago hoy, en veces tengo que hacer presupuestos, budgets, que son larguísimos. Y eso yo nunca lo aprendí en la escuela. Nadie me enseñó de que tienes que gastar poquito dinero aquí o poquito allá. Nadie me dijo eso en la escuela. Eran solamente las matemáticas, ¿verdad? Pero las personas que me enseñaron eso fue mi mamá. Yo sé que ella trabajaba duro limpiando casas en Montecito y hasta día lo sigue haciendo. Y ella fue la que me enseñó cómo hacer eso, cómo guardar el dinerito para pagar la renta, para poner comida en la mesa. Y yo sabía, yo y mi hermana, cada sábado íbamos al parque que se llama Sunflower, que está en la Eastside de Santa Bárbara. Y nos juntábamos con otras familias y sabíamos que cada primer sábado del mes íbamos a ir al McDonald's, nosotros dijimos el McDonald's, McDonald's, para agarrar nuestro Happy Meal. Porque sabíamos que mi mamá siempre guardaba su dinero para poder sacarnos cada sábado al McDonald's. Y ahí es donde aprendí estas habilidades, ¿verdad? Que son esenciales y son parte del desarrollo de educación para muchos de nuestros estudiantes. Así que nosotros ya tenemos esas herramientas, esas estrategias, esas habilidades como somos. Así que tenemos que trabajar juntos con el sistema educativo y para poder unir las dos habilidades para ser más fuertes. Y bueno, quería dar ese reconocimiento porque es muy importante. A las mamás, a mi mamá también. O sea, yo te escucho porque así esas son conversaciones de no hay que hablar nada más del trauma, pero también de la riqueza generacional, ¿verdad? Son pasitos que tenemos que tomar y cosas que a lo mejor no saben las herramientas, pero ¿qué creen? Aquí con Bienestar Latinx las vamos a dar para que las tengan. Como dice nuestro Anthem, Ali, pasito a pasito, ¿sabes? Y lo podemos hacer con mucho, mucho amor. Perfecto. Aquí puedo hablar contigo siempre, René. Otra pregunta. Hablando de todo esto, tu maestría, tus experiencias, tu educación, hablando de nuestras familias, lo que nos enseñan, y colaborando con otras agencias, y colaborando con el distrito, que realmente sea una esencia de comunidad, que nos unamos, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo, pues tú haces esto, o sea, realmente hay tanto, se puede alcanzar tanto juntos. Ya lo hemos visto muchas veces en nuestras historias. ¿Por qué es tan importante que se represente las culturas, la diversidad de las culturas en todas áreas, en el trabajo, en las escuelas, en el hogar también? En tu opinión, ¿por qué es importante reflejar, representar nuestras culturas? Sí, buena pregunta, Ali. Es una respuesta muy compleja, que por eso hago el trabajo que hago. Podemos estar en talleres de toda semana para aprender y darnos las herramientas como el lenguaje común para hablar y definir qué es la equidad, la diversidad, la inclusión, qué es la opresión. Todo de lo que hago en mi trabajo profesional, pero para contestar la pregunta en por qué es importante tener representación en todas estas áreas en donde nosotros convivemos y vivimos. Para mí, algo que tiene que saber la comunidad es que a mí, mi sueño era ser maestro de kindergarten, de preescolar, pero por mis identidades, mi estatus legal o por cualquier otro desafío que en verdad no puedo lograr eso ahorita. Estoy en la rumba que estoy, estoy en la rumba que estoy, estoy en el camino que estoy y qué agradecido, porque para mí, mi mentalidad y mi filosofía es de que los niñitos, los niños de pequeña edad de 0 a 5, nosotros somos el guía, nosotros somos los role models, somos los modelos que nos están viendo. A esa edad, nuestra mente es una esponja, captamos todo, no solamente aquí, pero aquí. Y es muy importante que haya esta representación de todas las interseccionalidades, ¿cómo se dice? Interseccionalidades, las identidades diferentes, ¿verdad? Porque todos tenemos el poder por dentro de cambiar la vida de un niño, de una niña o de un pequeño. Y para mí es por eso que la representación es muy importante, porque nunca sabes cuando o cuando estás inspirando a alguien, nunca sabes cuando estás enseñándole algo fuerte a alguien, nunca sabemos cuando le estás cambiando la vida a alguien. Y lo que me gusta más es que muchas veces en el trabajo que hago y donde, como por ejemplo, siempre empiezo mi presentación con quién soy, ¿verdad? René García Hernández, los pronósticos son él o en inglés y him. Soy una persona queer, soy una persona, como se dice en español gay, de color, un educador, un indocumentado. Siempre empiezo así porque al principio quiero yo prestarme y ser esta representación para las personas que están en el cuarto. Yo no puedo decir quién eres nomás por verte, así que tú preséntate como eres al 100 y con eso es representación y es muy importante porque en verdad es impactante en la vida. Y la transformación que pasa es única. Hashtag transformación, esa palabra es tan increíble porque coinciden, ver es creer y representarlo, lo que estás diciendo, ¿verdad? O sea, estamos representando en lo que vestimos, lo que decimos, cómo nos introducimos. Tienes toda la razón. Oh my gosh, ok. Y en eso vamos a la siguiente pregunta porque dices, yo digo quién soy y yo lo digo. Nadie más lo dice por mí, yo lo digo. Es mi historia, son mis experiencias. Y como dicen, los secretos se enferman. Y no estamos, o sea, físicamente, pero también emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Si no hablamos de quiénes somos o lo que estamos pasando, no llegamos a transformación, ¿verdad? ¿Cuáles son los estigmas que tú has tenido que superar en tu vida, en tu journey? Lo más grande y más impactante que ahorita sigo, pues, reconociendo y tratando de cambiar es el, la frase que siempre escuché yo en la cultura, pero como hombre, como cis hombre, es que los hombres no lloran. Y lo emocional es invisible. Y con eso les comparto porque todos me preguntan, René, ¿cómo haces todo lo que haces? Y yo les digo, pues, porque me gusta, me encanta, me sana, ¿verdad? Son muchas cosas que yo no vi cuando crecí en mi desarrollo. Así que esa frase fue una de las más difíciles. Los hombres no lloran, nunca, y por eso le digo emoción invisible, porque nunca, yo, creciendo, si me preguntan, ¿cuántos hombres, René, viste llorar cuando creciste? Yo puedo contarlos en una mano. Así que no son muchos. Y qué daño me ha causado esa realidad. Porque los hombres también, yo creo que los hombres más fuertes y poderosos lloran, ¿verdad? Y se tienen que dar ese permiso de llorar. Porque cuando uno llora, mi mamá siempre me dice, mi hijo, tú llora y llora con ganas. Porque esa sanación, esa libertad, ese sentimiento, ¿verdad? Y todo lo científico, lo de ciencia que viene con todo eso, ¿verdad? Es algo muy bonito. Pero para mí eso fue un estigma muy grande que sigo tratando de sanar y de entender de que eso no es verdad. Los hombres y todo humano llora. Es una emoción bonita y fuerte y real. Y lo tenemos que hacer más. Muy bien dicho, René. Muchas gracias por decir eso. Porque es cierto. Pregunta para ustedes que nos están viendo, que están viendo este video. ¿Cuántos hombres han ustedes visto llorar? Y es bien mínimo, se puede decir. Y cuando lo ves, impacta el corazón. Y decir, eres humano también. Yo nunca he tenido la experiencia, no sé, René, tú o ustedes que nos están viendo, de decir, ay, ¿no? Es más como que ahora podemos hablar. Ahora podemos llegar a otras soluciones. Ya estamos aquí. Hay un balance aquí. Y también lo que escucho, Ali, y lo que quiero contar es de que no solamente los hombres, pero nuestra sociedad. Nosotros en nuestra sociedad y en cultura, pero yo creo que es todo mundo, no nos damos la oportunidad de expresar esas emociones reales. Es como que algo que es íntimo o algo que tiene que ser de secreto o algo que tiene que... Y eso nos está causando daño como comunidad, ¿verdad? Bueno, yo creo, opinión personal, pero tenemos que darnos esa oportunidad. Así que cuando miren a alguien llorar, reconozcan, pero déjenlos. Está bien que lloren, déjenlos. Ya que miren, ok, ya se están desahogando un poquito más, ahora sí chequen. Ahora sí, pídanle permiso. Hey, ¿podemos platicar? ¿Estás bien? Darse permiso a uno y pedirle permiso a otros. Pero tenemos que expresarnos mucho más emocional porque eso afecta muchísimo la salud mental. Sí, y el llorar es el desahogo. Entonces, si interrumpas, si te metes en el medio del sanamiento, pues como que se queda trabado. Entonces tienes toda la razón, hay que dejar el espacio, dar el espacio, incluso invitarlos a otro espacio. Si a lo mejor están llorando en un lugar que no es muy seguro, sabes que te voy a llevar aquí, vamos y aquí te dejo, pero llévalos a un lugar seguro donde puedan realmente desahogarse. Una manera que lo podemos también ver es, ¿te acuerdas cuando estás bosteceando y qué rico? Así una bostezca que estás sacando todo, pero te interrumpen o te meten el dedo en la boca y te quedas así como... Es lo mismo que el llorar. Cuando bosteceamos es que estamos dándole aire al cerebro, ¿verdad? Estamos sacando. Cuando llorar es una reacción del cuerpo muy bueno, que nuestro cuerpo está diseñado a protegernos y a veces sacar lo que no necesita el cuerpo. Entonces, aquí muchas frases. Aquí es una clase. Estamos en una clase todos. Hablando de clase, cuéntanos lo que estás haciendo con Comunidades Justas, porque se me hace maravilloso y lo estás haciendo de una manera excepcional. Wow, muchas gracias, Ali. Sí, bueno, ha tenido el privilegio y el honor de hacer el director de programas para Comunidades Justas, que es un nuevo rol para mí y mucho honor de poder estar en este puesto. Nosotros en Comunidades Justas somos una organización no lucrativa, en verdad que cree en comunidades de oportunidad y no limitación. Nosotros también creamos que las personas, ¿cómo se dicen? Prosperan más cuando pertenecen a comunidades que son diversas, inclusivas, donde en verdad las personas son todas, no importa quiénes son, son valoradas y tienen voz. Así que eso es poquito de lo que hacemos, bueno, en lo que creemos en Comunidades Justas como organización. Y ahorita pues el proyecto que estamos haciendo de parte de la educación con equidad es de pues apoyar a nuestras comunidades con el aprendizaje de casa en línea. Entonces estamos haciendo, ¿cómo se dicen? Grupos pequeños de aprendizaje o centros de aprendizaje con la comunidad, al lado de la comunidad, como Santa Barbara Dance Arts, Kirch Park, Ellings Park y St. George Church, con el apoyo de personas como Alejandra Gutiérrez, que es nuestra City Councilwoman. Y pues en verdad lo estoy haciendo al lado con todos de la comunidad, que en verdad se prestan, no solamente la acción, pero el corazón, ¿verdad? De hacer el trabajo para que los estudiantes, como dije anterior, necesitan nuestro apoyo, nos están viendo y tenemos que hacer los role models de Valencia, de fortaleza para que podamos conectarlos para la instrucción en línea y hacerlo en una manera con seguridad y en una manera sana. Así que estamos, como les dije, tenemos cuatro centros, estamos ayudando ahorita, apoyando a 48 estudiantes para que se conecten. incluso esta semana abrimos nuestro centro en el centro de baile en Santa Barbara Dance Arts y nos dimos conocimiento que cuatro de los estudiantes en ese centro fue la primera vez que se conectaron a clase en línea. Y fue muy impactante porque eso es parte del trabajo que hacemos en Comunidades Justas. Queremos hacer, queremos construir ese puente de acceso, ¿verdad? Y de oportunidad para las comunidades y apoyar al distrito que está haciendo un trabajo maravilloso, ¿verdad? y las maestras y todos, hasta los que limpian, custodians, shout out to you all. Todos estamos haciendo el esfuerzo, pero como comunidad ese es el trabajo que estás dando luz a Alice, de Ali, del trabajo que estamos haciendo. Así que es poquito y ojalá podamos unirnos con más, más comunidad para abrir más centros y poder salir adelante porque los niños en verdad necesitan este apoyo. No, dices que es poquito, pero no, me contaste, que es bellísimo porque estás haciendo un impacto por vida y la cultura porque nuestro mundo ya cambió, ya estamos, ya tenemos que aceptar que el mundo va a ser diferente después de todo esto de COVID y este, y hay nuevas regulaciones de cómo estar, este, pues, las manos, las máscaras. Y contaste una historia tan bella de alguien que, de un estudiante que, pues, dice, vamos a bailar, pero en tu área. Así que, bueno, les cuento, les cuento una historia. Bueno, primero quería hablar de la seguridad y de los protocolos para estar bien seguros, para que las personas no se sientan que es algo, ¿cómo se dice? Que tengan miedo, ¿verdad? Aunque se siente esa trama porque todos lo estamos sintiendo, pero en uno de los parques llegué y los niños bien felices de vernos porque les encanta el apoyo, en verdad. Ellos nos dicen, desde el primer día, al fin del primer día, les dicen gracias a los ayudantes, ¿verdad? Gracias, yo no podía hacer esto solo en casa o, bueno, llegué y el niño corrió conmigo, corrió, corrió y me quería dar abrazo, pero por, por, por el clima que estamos viviendo, tuve que hacerle, no, 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 y le expliqué, aunque es niño chiquito, yo le expliqué, oh, yo también te quiero dar abrazo, pero ahorita no podemos porque tenemos que estar seguros y luego nomás le di un lero, un toquecito, ¿verdad? Y su respuesta fue, oh, gracias por, por, ¿cómo se dice? Oh, gracias por querer por mí. Gracias por, por querer por mí. Y yo dije, wow, aunque me quebró el corazón porque yo lo quería agarrar y darle abrazo, tuvimos que seguir esas reglas, ¿verdad? Eso es uno. La otra historia que, que conté, que te, que te conté fue, fui al centro de baile el jueves porque estamos abiertos de lunes a feves y llegué el lunes, llegamos y uno de los estudiantes, el niñito, bien tímido, bien, ¿verdad? Pero bueno, le ganamos la confianza en la semana y el jueves llegué para una inspección porque me gusta checar que todos los centros estén al 100 seguros y que todos, todos los protocolos estén siguiendo y llegué y estaba en un, un centro de, estaba en uno de los estudios de baile porque nos gusta en comunidades justas en estos centros, la educación física es muy importante, así que tienen que, tenemos que bailar y caminar y hacer lo que tenemos que hacer para nuestra salud física también, ¿verdad? Y llegué y estaba bailando, se le quitó la pena al niñito y entré y le dije, puedo, puedo bailar contigo porque a mí me encanta bailar como ya sabes, ¿verdad? y entro y llegando y entrando al, al, al cuartito de baile me dice, pero maestro René, tienes que estar, tienes que estar a seis pies de mí y tienes que estar en el, en el, en la, en la, hay unas marcas con, con tape y dijo, tú tienes que estar allá en esa marca porque tenemos que estar seguros. I was like, este es un niño de cuatro, cuatro o cinco años que entendió, ellos muy, muy bien saben qué está pasando y reconoció y dijo, yes, yo voy a poder y nos pusimos a bailar seguros. Así que así cuento esa historia porque, que la, la realidad que estamos viviendo con estos centros y la bendición de los que, de que están creando estos centros es muy impactante y muy necesaria en nuestra comunidad. Y vi que había un comentario que te habían dejado de que cuando salgo a ver los pods, no que alguien parece que viven o trabajan alrededor, vieron y les animó mucho el corazón. O sea, entonces es lo que está pasando adentro, lo que está pasando afuera y pues en toda la comunidad. Es bellísimo escuchar, es bellísimo saber estas historias y fíjense, hablando de liderazgo, ¿verdad? A los cuatro años, este muchachito ya te estaba diciendo no, tienes que seguir las reglas, te estaba verbalmente diciendo, entonces fue algo que aprendió de ti y ya lo está aplicando. Así rápido pasa el liderazgo. Y sí, porque así me vio llegando a cuando, a cuando abrimos el centro el lunes, yo claro, pues, la, siendo líder de nuestro equipo, diciéndoles, ok, ustedes van a estar aquí, ustedes, y él, su hermano es uno de los, de los que enseña también, pues está ahí para apoyo. y él allí viendo, si tiene razón Ali, porque él allí viendo y diciendo, oh, si él puede ser líder, si él puede guiar este equipo, yo también puedo. y qué impactante, en verdad, sí. Ya, pues, en unos años vamos a estar entrevistando a, a, a ese muchacho, y nos va a estar contando esa historia, y nosotros, ay, qué bonito, qué bonito, ya abuelito. Bueno, qué padre, me encantan las preguntas que estamos aquí, este, pues, una pregunta que te quería hacer, este, que para, yo pienso que es para animar a, a, a los papás, un, un shout out, un abrazo, un, un beso, mucho a todo lo que están haciendo, ¿verdad? En estos tiempos estamos tomando más rojos, manteniendo nuestro trabajo, tratando de asegurar que nuestras familias estén bien, emocionalmente, físicamente, educacionalmente, aplaudimos, realmente valoramos el trabajo que están haciendo, y lo vemos, y no es por nada, se los prometo que va a contar. René, ¿qué te motivó a ti a seguir adelante con tu educación? Porque yo sé que muy pronto, te van a llamar doctor René. ¿Qué fue mi inspiración? En verdad, primero, mi mamá y mi hermana. Todos tenemos el sueño, ¿verdad? de, de poder crear un lugar seguro, y bonito para nuestras familias. Y para mí, esa fue mi motivación y mi inspiración. mi mamá y mi hermana, Lucerito, gracias por ser mi, ellas en verdad son las que, las que me, me dan la fuerza, y, ah, ya, ellas son mi mundo. primero, ellas fueron la, la, la razón que sigo adelante, y también mi pareja, él me ha ayudado muchísimo, y él, él siempre me ha apoyado, como estudiante, y como trabajador, porque cuando estaba en el colegio, yo trabajé seis trabajos, porque si no, no podía, no podía pagar por mis estudios, así que, bueno, yo sé que personas van a ver en el internet, todo lo que, ay, él tiene, no, el esfuerzo vale mucho, nuestra ética de trabajo es fuerte, y una, en verdad, algo, una herramienta que muchos no tienen. ah, pero lo que me ha también, ah, motivado es la comunidad, yo siempre, la filosofía en, en la manera que yo, de mi, de mi, ahí no sé, me está trabajando la lengua, liderazgo, gracias, ah, es de, pues la emoción te gana, por eso la emoción es, ah, estoy pensando de mi mamá, por eso, pero, mi filosofía en eso, es de que, de que, yo, lo que me gustaría, bueno, cuando era chico, siempre miraba que mi mamá se esforzaba, ella luchaba por todo, y muchas veces nadie le ayudaba, y para mí, yo quiero ser esa persona, que le echa la mano a alguien, no importa quién es la persona, no importa si son ricas, si son, ah, si son pobres, si son negras, o blancas, no importa, yo quiero ser esa persona, que les ayuda, ah, y no do más por ayudarles, para no verlo sufrir, porque en la, cuando uno sufre, ahí es donde uno aprende, lo, lo, yo creo, lo más, lo más bonito, y lo más fuerte, pero esa es mi opinión, ah, so, para mí, eso, yo, yo en el sistema que vivemos, ha notado que para salir adelante, uno sí tiene que tener, la educación formal, es una realidad, que en, en veces, no se dice, pero yo, como les digo, soy auténtico, y yo, yo cuento mi realidad y mi historia, y noté, que para salir adelante, para poder tener trabajo bueno, para tener oportunidades, que yo sé que estaban, pero no se abrían las puertas, en la manera que yo iba a entrar, era por, era tener una educación formal, así que, esa es la verdad, por eso yo entré y dije, ok, aunque soy indocumentado, aunque no tengo mucho dinero, y aunque va a ser difícil, hay que agarrar nuestra maestría, hay que, hay que seguir adelante, y tratar, y ahora, algo pasó en mi, en mi trayectoria de maestría, aunque fue muy difícil, como estudiante indocumentado, porque no, era igual que mi bachillerato, no, no, no habían muchas, ayudas para, para ayuda financiera, porque yo tampoco, como dicen, aunque si soy inteligente, mi inteligencia, no es medida, en las, en las pruebas estatales, que me dan, así que, porque no sacaba, las calificaciones buenas, no, en veces no, no, el requisito que pidían, no lo, no lo tenía yo, así que, fue muy difícil, pero, ahora, en la razón que sigo, es porque, por fin creo, y lo sé, que mis historias, y experiencias, valen muchísimo, y tienen que estar, en esos espacios, académicos, especialmente, las mujeres de color, ustedes, tienen que estar, en esos espacios, verdad, porque, ya basta, con personas, diciendo nuestras historias, nosotros, somos los, los cuentadores, nosotros, somos los que, tenemos que estar, en esos espacios, contando nuestras historias, y tenemos, muchísimas más habilidades, como los Mayans, verdad, ellos tenían, inteligencia, de matemáticas, que yo ni puedo, entender, pero, porque el sistema, educativo aquí, tristemente, no nos apoya, en nuestras culturas, muchas veces, nosotros tenemos que, seguirle, y, brincar de esa, esa barrera, y salir adelante, pero, anyway, yo por eso estoy motivado, quiero seguirle, quiero agarrar mi doctorado, o así que los, los doctores que están afuera, que hacen trabajo de comunidad, o de, dinámica familiar, o, de educación, con un lente de justicia social, llámenme, yo estoy motivado, para ser su estudiante, y, hay que echarnos la mano, uno a otro, porque yo, cuando agarre ese doctorado, ese título, voy a darle, voy a, voy a pasarle el legado, a un joven, una jovencita, para que sigan ese esfuerzo, pero, ojalá, respondí tú, me perdí en mi, en mi sueño. Hasta nos tomas, nos llegaste hasta, cultura, historia, hablamos de los Mayans, o sea, qué bellísimas son tus respuestas, porque son muy ricas, tus respuestas son tan ricas, y hablamos, la inspiración, el liderazgo, la representación, y sí es cierto, o sea, venimos de una cultura, de un tiempo, que todavía está en nuestros corazones, de antropología, arquitectos, ingenieros, y la verdad, estamos viendo que no, las estatísticas enseñan que no hay muchos latinos, en estas, este, ramas, ¿verdad? Muy pocos ingenieros, muy pocos doctores, este, y queremos cambiar eso, ¿verdad? Y por eso les tenemos que decir la verdad, no les podemos decir mentiras, no les podemos decir, sí, sí, hay que ser honestos, René, gracias por decir, tomo seis trabajos, pero también tomo una comunidad, ¿verdad? Porque muchas veces queremos decir, la historia, yo lo hice, y lo hice solo o sola, ¿verdad? No, no me veía gente, apóyense. Pregúntale a mi hermana, ¿cuántas veces le llamé después de clase, llorando, diciéndole, ya, ya no quiero? En verdad, es un esfuerzo comunitario, y familiar, y, si tú estás en casa, mirando ahorita, y me dicen, ay, pero René, es que estoy solo, no estás solo, dejo mi, dejo mi correo electrónico aquí, y tú mándame correo electrónico, y ya no estás solo, ya no estás sola, en verdad, estamos aquí para apoyar la comunidad, como bienestar latinex, y como comunidades justas, y no estamos solos. No, 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 y, y, y si les encanta lo que estáis diciendo, René, pues escúchenlo, también está en los podcasts de bienestar latinex, ahí también estando, estas, estas mismas herramientas también, y más, en esos, este podcast, ¿verdad? No, pues ahí nos divertimos, Ali, tú ya sabes. Hay siempre risas, y lloramos, y de todo juntos, y es todo. Me encanta una frase que dices, dices, si se puede, digo, si se puede, si se pudo, y si se va a poder. Tomen esa grama, vamos a hacer, si se puede, si se pudo, y si se va a poder. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Esas, esas, este, algo que tú has dicho, es un, un, your statement, tu historia. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Sí, bueno, primero, pues hay que reconocer, ¿verdad? Hay que reconocer la frase, si se puede, de nuestros líderes, ¿verdad? Dolores Huerta, y César Chávez, en su, en su trabajo de al activismo, de empoder, empoderando a los, a los de campesín, a los campesinos, en el field, todos, todo ese esfuerzo, fue una frase que ellos crearon, ¿verdad? De que sí se va, de que sí se puede, porque era esa esperanza de que, juntos, no vamos a ser vencidos, y tenemos que pelear por las, uniones, ¿verdad? Para que tengan los derechos, los campesinos, y los trabajadores, que se merecen, porque es un derecho humano. Así que, eso fue una, es una frase, y gracias Dolores Huerta, si estás mirando, ojalá te conozca un día, si nos conocimos en el, en la, en la conferencia de CAVE, hace cinco años, pero, ojalá nos veamos de nuevo, oh, sí, te voy a ver en el, en el evento del fund, um, Bread and Roses, ahí te miro, pero, sí, allí va a estar, como, creo que va a dar presentación, pero bueno, de allí es donde me inspiré, y recuerdo que la frase, bueno, la frase, eso de que, es una mentalidad más, de que, sí se puede, es importante, porque en verdad, sí, sí se va a poder, tienes que decirlo al universo, y tienes que crearlo, y, y hacerlo, ¿verdad? ¿verdad? Y, sí se pudo, creo que también lo que, cuando, cuando digo esa frase, de que sí se pudo, creo, quiero reconocer las generaciones antes de mí, mi mamá lo logró, ella lo hizo, so, para mí, como, como su hijo, ¿verdad? Eso ya me dijo, que ya sí se, que, que sí se va a poder, ella me mostró eso, so, esa frase, para mí, eso es lo que significa, y de que sí se va a poner, pues, eso es como tú dijiste antes, soy, yo, yo espero, seguir siendo un agente de esperanza, y, ese es el futuro, nosotros tenemos que crear, y decirlo con ganas, y con orgullo, y con intención, de que sí vamos a poder, no importa si somos, indocumentados, no importa si no tenemos mucho dinero, no importa si no tenemos el apoyo de familia, porque esa es la realidad, por de muchos, o embargo, yo, yo no conozco a mi familia biológica, solamente a mi mamá, mi hermana, así que eso, eso fue otro, otra historia, ¿verdad? Pero, pero, esa mentalidad de que, sí se puede, porque sí se puede, sí se va, sí se va a poder, es de que ya, alguien ya lo logró, así que tú puedes, y pues, a seguirle, ¿verdad? So, yo siempre digo, y yo sé que los jóvenes con que trabajo, en la comunidad, siempre dicen, oh, wow, like, you're right, tienes razón, sí voy a poder, like, tú lo hiciste, ¿verdad? y ahí se ponen, sí se puede, sí se puede, sí se va a poder, pero, no sé, esa fue la, en verdad fue algo orgánico, por, por mi, mi vida, mis realidades, es donde yo, sí hacía poetría, en, para mi pasatiempo, porque, siempre tenía temor del, de mis escrituras en inglés, porque, pues, era estudiante de aprendizaje de inglés, así que, nunca pensé que tenía el talento, pero, soy una persona muy creativa, y ahí es creo que también donde salió, un día dije, no, like, yeah, like, you can do it, sí se puede, sí se pudo, y sí se va a poder, y aquí estamos. Me encanta, me encanta, porque sí, estás poniendo todo en perspectiva, lo estás poniendo en una línea, y necesitamos estas cosas, cuando, estamos, yendo hacia abajo, ¿verdad? Cuando nos sentimos que no, no podemos, necesitamos una frase, y el de sí se puede, es muy, pues, se conoce muy bien, también, Dolores Huerta puso el de sí se puede, para las mujeres, entonces, pero esto estás poniendo todo en perspectiva, ¿de dónde vengo? ¿Qué he hecho? ¿Y qué voy a hacer? Así, mira, eso, ay, no animas, ¿qué canción no puedes resistir? ¿qué canción la pusiera, que no, estuvieras en un lugar donde no puedes jugar, pero no la puedes resistir? Hay dos, hay dos, hay dos, una es, Garibaldi, Banana, Banana, me encanta, pues, mi mamá, siempre ponía Garibaldi, esa me la de, para, Banana, ok, mi mamá, mi mamá, pues, me encanta, yo me pongo a bailar esa, y ahorita también el reggaeton me fascina, mi hermana le gusta esa cultura, esa música, y, pues, creo que es el J Balvin y el Alpha, qué calor, me encanta, no sé, pero yo, en verdad, pónganme lo que sea, y ahí ando. Bueno, pues, muy pronto, ya cuando todo esto termine, y nueva vida, este, ojalá tengamos clases de baile, que podamos juntarnos, y celebrar, de que sí se pudo, y si vamos para más. Ay, René, muchas gracias por estar hoy con nosotros, nos podríamos pasar todo el día aquí, y lo bueno es de que, pues, podemos seguir la platica, en los podcasts, y nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes, y también en Google Play, muy pronto estamos tratando de hacer trabajo, de llegar a YouTube, pero mientras, pues, aquí estamos en Facebook Live, si tienen más preguntas para René, pónganle ahí, pónganle comentarios, échenle porras, porque es, tiene el ánimo, tiene el espíritu, y no es fácil, pero, miren, no se raja, René, y siempre los ánimos de nuestra comunidad, nos dan más, este, alegría, nos dan más motivación, entonces, pónganle ahí mucho amor a René, este, última pregunta, y ahí terminamos el episodio, ¿cómo te cuida, el bienestar para ti? Muy buena pregunta, y es por eso que soy parte de este, de esta plataforma, y en esta la INEX, y muchas gracias a ti, y a Irene Kelly, por invitarme a sus esfuerzos, es algo que estoy aprendiendo, es algo que, todos los días en mi, en mi viaje estoy, reconociendo, que tengo que cuidarme mucho más, como dicen en inglés, o cuando estamos en el avión, te tienes que poner tu máscara, antes que se la pongas a la persona, al lado de ti, para mí, ha reconocido, y ha, le ha dado prioridad, a mi bienestar, a mi salud, y a mi felicidad, de que, tengo que hacer tiempo, para mi familia, me encanta, pasarme el tiempo con ellos, para mí, cómo se mira, y cómo me cuido, en verdad, me encanta ir a la playa, me encanta el olor de la playa, en la mañana, del seaweed, a mí me encanta, yo sé que muchos no, pero a mí, como que me da energía, y, y esos momentos son, en cómo yo me cuido, me voy a nadar, o me, ahorita, ya descubrí a kayaking, si no han ido, comunidad, también ustedes, ahí en su canchita, y, a seguirle, pero a mí me encanta, estar ahí en el mar, pasándome el tiempo, es en verdad, como me cuido, y me doy el tiempo de respirar, el momento de respirar, y de, si tengo mucha fe, yo siempre le doy gracias a Dios, de que tengo vida, estoy salud, sigo aquí, en este mundo, y, de que, todas las bendiciones, que yo, ha trabajado, para tener, con su, con esa fe, y esperanza, lo ha logrado, así que, hay que cuidarnos, porque si no nos cuidamos, de no vamos a poder lograr nada, gracias René, con eso, cerramos, con broche de oro, René García Hernández, gracias, fue un honor, entrevistarte, y yo sé que vamos a estar, haciendo más esas entrevistas, y acuérdense, mucho amor, para ustedes mismos, sin ti, no hay nación, y como dice René, si se puede, si se pudo, y si se va a poder, muchas gracias bella gente, buenas noches, que descansen, gracias,